Se que dirás que aún no pida las culpas Pero no puedo evitar pedir perdón Quisiera estar junto a ti Pero la distancia duele más Que al silencio llamo tu recuerdo No puedo ver en ti un mundo perfecto Cada momento que estoy cerca tuyo Sé que ganas mi corazón Siendo solo tú y no pido más Que seas siempre mi ángel, seas mi dueña Solo quiero un par de alas Para volar a tu almohada y sentir tu corazón De atirar mi pecho otra vez Solo quiero volver a vivir la calma en tus abrazos Quiero huir de aquí, volar hacia tus labios y a tu piel Volar hacia ti Déjame contarle a las estrellas Me da por una los motivos Por los que suspiro al pensar en ti Quiero detener el tiempo a mi favor Que el reloj silencio en los instantes Eres tan hermosa Eres tan hermosa y tan perfecta Mis sentidos suplican Volver a ver tu presencia angelical Que a mi alma no eres todo paz Eres todo lo que sueño siempre Solo quiero un par de alas Para volar a tu almohada y sentir tu corazón De atirar mi pecho otra vez Solo quiero volver a vivir la calma en tus abrazos Quiero huir de aquí, volar hacia tus labios y a tu piel Volar hacia ti